Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa, Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx presenta. 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 Marta? Claro, tiene que haber tiene que haber la verdad hablamos también de emociones, la dimensión emocional, hablamos también de la dimensión mental por supuesto que hay salud mental, colega además somos colegas, ¿no? tenemos psicología, tenemos psicología, clínica está padre, y luego fíjate la salud mental, luego viene la salud física que es la que muchas veces más se habla luego viene la salud social ¿habrá salud social? Sí, claro ¿verdad? Claro, somos inter ¿cómo se llama? interconectados nos interconectamos con otras personas y además, muy importante somos seres gregarios, estamos buscando constantemente el contacto con otros seres humanos y con otros individuos de nuestra misma especie, y ahora salud material Marta? También ¿cuál será la salud material? El acopio de bienes materiales de manera fácil porque los merecemos disfrutar lo que tenemos y si queremos algo más que nos llegue fácil, no estar en la vida sufrida qué bonito, qué bonito, así como aquí en Coaching al Desnudo, que cada vez nos ven más personas y es más fácil para ustedes podernos sintonizar, eso está buenísimo entonces, tenemos diferentes estados emocionales, perdón dimensionales, y tenemos también obviamente diferentes formas en las que estamos manifestando nuestra salud todo el tiempo, aunque repito la mayoría de las personas se dice por ahí que no pensamos en nuestra salud hasta que nos hace falta ¿es así? Sí, es cierto o sea, y la gente solo piensa que está enferma cuando ya tiene un síntoma o una manifestación cuando no, o sea, muchísimo antes si tu energía ya no te da para hacer lo que quieres en el día, ya hay posibilidades de una enfermedad o ya el cuerpo se está empezando a degenerar ya empezó a avisarte, ¿no? Sí, hay agotamientos crónicos que no tienen razón aparente y que eso no es normal o que ya hay unos picos en insulina que ya a punto de que te dé diabetes pero la gente no le hace caso a esas señales pero ya cuando le dan el diagnóstico es cuando empieza a cuidarse cuando tuvo muchas señales antes fíjate que curioso Marta mira, yo tengo 42 años tú lo sabes a mí hace más o menos yo era una persona súper sana y digo, ahora te voy a decir por qué el año pasado me hice unos estudios más o menos por el mes de junio julio, por ahí julio, julio del año pasado exactamente hace un año yo cada seis meses voy a hacer estudios y a partir de la situación que se me generó en el 2004 y resulta que voy a mis estudios y no salí, me dice el médico, ¿no? julio dice parece un jovencito de 25 años qué bárbaro, ¿no? todo está súper bien, ¿no? y yo pues caray qué padre, ¿no? voy a hacer mis exámenes ya hace unos meses en el mes de febrero no fui exactamente en diciembre y enero por ahí febrero, marzo ¿y qué crees? que me dicen que tengo unos picos altísimos precisamente de insulina y me dice el médico con el que fui julio dice prohibidos todos tus pastelitos y yo ya he comido pastelitos toda mi vida entonces de repente ahora no, pero pastelitos no, pero pastel Marta, Marta pero pastel no, yo como las cosas como dices tú bombas, ¿verdad? sí, no, bombas de azúcar bombas de azúcar y me dicen oye, ¿sabes qué, Julio? traes estos picos de insulina muy fuertes, ¿no? entonces, bueno me acabo de hacer otros estudios y ya sale un poquito mejor ya mucho mejor, de hecho pero sí hay que hacerle caso ¿sí transformaste la alimentación? sí, por supuesto es que de hecho, Julio lo que yo conozco es que come muy bien muy sano y hace ejercicio y demás pues he hecho unos postres o sea, los más grandes y yo creo que llega no sé, a un restaurante y dice a ver, ¿cuál es el que más daño me puede hacer para pedirlo? ese es el que voy a pedir ahora, ¿no? y tamaño pero bueno qué bueno que ya hiciste cambios no, está haciendo cambios este Marta, déjenme decirles es una mujer súper deportista está corriendo maratones ¿cuál es maratones, Marta? apenas voy a correr el primer maratón he corrido medios medios maratones sí, 21 kilómetros 15 y demás pero hay que recordarles que yo llegué a pesar 97 kilos o sea, yo era comedora compulsiva y comedora emocional entonces justo estoy pues en eso, ¿no? ya bueno, ya tengo muchos años más de 10 que no subo ni bajo de peso y que defiendo mucho o sea, un peso equilibrado y bueno finalmente soy latina o sea, delgada voy a ser placa nunca y aceptar y vivir con eso ¿no? que yo justo el desorden que me hice en la alimentación es por no aceptar mucho el cuerpo que tenía pero fíjate qué importante lo que estás diciendo Marta no aceptar el cuerpo que tienes no estás aceptando el cuerpo que tienes y entonces emocionalmente hay un rebote el rebote emocional un rebote mental empiezas a comer de más ¿y cuánto llegaste a pesar? 97 kilos no, si la vieran ahorita yo la tengo aquí cerca ¿no? y la conozco, es mi amiga y aparte la veo seguido y ¡wow! ¿cómo le haces? aparte de los ejercicios pues que fíjate justo de hecho o sea, como normal ya hago ejercicio pero ya tengo que cambiar ya me quedé ya me quedé estancada en el cardio ya necesito hacer otro tipo de ejercicios ¿no? para ver cambios realmente pero bueno eso es tema de otro día tema de otro día hay que aprovechar hay que aprovechar las invitadas conste, vamos a aprovechar las invitadas y bueno ya al final del primer bloque vamos a estar presentando ya nuestras invitadas sobre todo hay una cosa importante aquí Marta mira, tenemos un elemento así súper claro los individuos aquí en México por ejemplo tuve la oportunidad de entrevistar a Susan Powell que habla mucho también sobre la nutrición y todo esto ahora en el mes de marzo abril por ahí que estuvo en México y me decía que la comida del mexicano consta de mucha grasa consta de muchísima grasa y de muchos condimentos entonces esto a veces hace pues que precisamente estemos asimilando y bueno más bien no asimilando dejando asimilar las cantidades de grasa que nos metemos hay alguna forma en la que nosotros podamos ir dejando a un lado no la comida que es tan rica pero sí cuidarnos mejor y seguir comiendo lo que nos gusta es que si nos vamos a la comida realmente mexicana o sea la que es como como dirían por ahí la del pueblo es comida muy sana pero la comida que comemos en las grandes ciudades o sea ya que está muy procesada que las grasas están reutilizadas y demás pues sí es pésima y una manera sana de poder eliminar tanta grasa y eso pues no hay o sea más que la moderación y come lo adecuado para tu edad para tu actividad física y para lo que necesites de tus necesidades energéticas del día o sea no es una es una fórmula matemática dos más dos dan cuatro o sea en la comida necesitas comer lo que tu cuerpo necesita ahora las personas que nos están escuchando que te están escuchando están muy interesados porque saben que ibas a estar tú entonces las personas que nos están viendo el día de hoy que nos están escuchando quisieran saber por ejemplo a ver yo no sé por ejemplo cuál es mi necesidad calórica o mi necesidad energética al día entonces ¿qué puedo hacer? a ver un hombre de más de 40 de más o menos alrededor de unos 70 unos 72 de estatura este de complexión delgada pero que hace mucho ejercicio ¿qué tiene que hacer? una persona que por ejemplo tiene obesidad es que mira para eso o sea yo trabajo de manera multidisciplinaria trabajo de la mano de nutriólogos de la mano de doctores porque en tu caso o sea a lo mejor nada más con un buen nutriólogo que te pudiera hacer una calorimetría que te ponen un aparatito aquí que te dice cuánto estás gastando de energía te diseña un plan de alimentación adecuado para tus actividades inclusive si necesitas comer cinco veces si necesitas comer siete o sea dependiendo lo que tú quieras hacer durante el día y realmente es el que te diseña pues así que tu plan de alimentación yo trabajo mucho con las emociones que te hacen seguirlo o que te hacen este de amerito y dejarlo y dejarlo y dejarlo y dejarlo como aquel que dice vámonos a dieta pero el fin de semana me porto mal y te metes todo lo que puedes si yo se aconsejo la verdad que vayan con un nutriólogo con un doctor que para eso ellos son los que tienen los estudios y los aparatos que te miden exactamente las necesidades reales de tu cuerpo y también a través de estudios médicos de la sangre y demás pueden ver exactamente como estás porque a lo mejor alguien ni siquiera tiene sobrepeso pero está súper descompensado con anemia o algo así que le empiezas a jugar con la alimentación y en lugar de ayudarle lo estás perjudicando se perjudica ok bueno antes de nuestra corte quiero presentar precisamente a la primera de nuestras invitadas ella es Ana Carral Ana Carral es nutrióloga preventiva y antienvejecimiento especialista en estas ramas bienvenida Ana gracias por invitarme muy bien bienvenida gracias por acompañarnos cara y por haber aceptado la invitación bueno regresando del corte vamos a preguntarle a Ana Carral y a Marta Mayer cómo podemos generar mejores resultados en nuestra alimentación nuestra conducta alimentaria y puedo pues evitar tener sorpresas más adelante regresamos gracias por ver el video Y ya le agarramos a Marta Mayer igual que a Lizzie todas las veces. Es la silla. Es la silla, es el lugar, es el lugar, Marta. Oye, pues aquí fuera del aire déjenme platicarles que estamos platicando con Ana y con otra de nuestras invitadas que ahorita en un momento más van a saber quién es. Estamos platicando con Ana y no, no, bueno, me encanta porque nos está diciendo unas cosas bien interesantes. A ver, Ana, platica, a ver, pero así como lo dijiste fuera del aire, o sea. Te enocada. Sí, así con esa intensidad. Estamos en coche y en el desnudo, acuérdate. Entonces, a ver, Ana, ¿qué está pasando con la comida del mexicano? ¿Por qué nos inflamamos? ¿Qué sucede? A ver, platica. Bueno, yo creo que algo muy importante que falta en México es educación. La educación te empodera. Te empodera saber qué haces con tu cuerpo. ¿Cuál es lo que a ti y a tu cuerpo te conviene, no? Desde sensibilidades de alimentos hasta el tipo de ejercicio, hasta si tienes temas de azúcar, todo lo que han estado hablando es importante tenerlo consciente. No hay educación en México, ese es un problema. La alimentación en México, como decía Marta, es muy sana. El problema es que han cambiado el tipo de grasa que usan para cocinar. Antes usaban en México manteca o mantequilla, que era un poco más, era mejor calidad. Ahora usan aceites y los vuelven a usar y los vuelven a usar. Entonces se convierten en trans fat malos, proinflamatorios. Entonces están generando problemas de corazón y de arterias tapadas, de colesterol alto, todo este tipo de cosas. El tema de la azúcar. Y se llaman también en los intestinos y generan cosas raras. Es que aparte no has pasado por un puestito de estos de comida, hasta huelen feo. De hecho, huele raro, sí, es verdad. Y todo muy procesado. Y la calidad de los alimentos no es la misma que era en la época de mi mamá. Perdón, pero no es la misma. Ha cambiado mucho desde el proceso hasta que llega a tu casa la comida. Está muy refinado, está escasa de nutrientes. Y tienen muchos conservadores y químicos y colorantes que nos hacen daño y nos inflaman. Y nos hacen un tema que se llama intestino permeable. Entonces eso hace que te inflames, no vas bien al baño. Entonces ahí viene el tema de autointoxicación en tu cuerpo. Ok. Y ya pues vivimos con muchas toxinas, ¿no? Entonces son muchas cosas. Pero hay que irlo haciendo poco a poco. Ana, estábamos viendo el video justamente que acabamos de pasar hace un momento. Que, bueno, tres problemas muy comunes y muy claros que suceden en las sociedades. Entonces, sobre todo en las ciudades muy grandes como nuestra maravillosa y querida y amada Ciudad de México. Y en las ciudades más grandes del mundo. Son problemas que se dan en estas ciudades, Ana, Marta, que precisamente están vigentes, ¿no? Les pasan, no solamente a las personas adolescentes, sino en todas las edades ya, la bulimia, la anorexia y la obesidad. Son problemas muy, muy graves. Las muchachitas ven esos cuerpos delgados. Lo que mencionabas justamente fue el agua del aire, ¿no? Entonces ya en contigo, me imagino. ¿No? Ya en contigo, ya en con Marta. Marta, Marta me dice, me gusta mucho cómo lo menciona. Dice Marta, ya en conmigo a componerse, ¿no? Como que están descompuestos, ¿no? Como si fueran al mecánico. ¿Cómo lo dices tú? A ver, te queda muy bien. No, es que ya no me acuerdo. Pero sí, algo así. O sea, yo prefiero mucho una cultura de prevención que la cultura de reparación. Y a mí me choca mucho que lleguen a, quiero bajar 10 kilos. Porque a mí me ha tocado que a veces no quieren bajar 10 kilos. Lo que quieren es encontrar novio. Son otros aspectos de su vida los que realmente quieren trabajar. Y se están escondiendo en una mala alimentación. O las que no comen, o las que comen todo lo que encuentran. Y la realidad no es la comida. Ahora, si trae una obesidad, pues entonces por salud sí tiene que bajar de peso. Nada más el cómo hacerlo es muy importante. Sí, claro. Porque hay que enseñarle a la persona a generar hábitos. A mí no se me hace importante poner una dieta. A mí se me hace que aprendan a comer. Que generen esos hábitos y que los integren en su estilo de vida. Sí. Y que empiecen con uno. Con su agüita caliente, con limón en la mañana. Ya, ya integraron ese. Siguiente. Salgan a cabinear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Ana, te voy a interrumpir, perdón. Escucharon. A ver, lo primero. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era la agüita caliente? Es que ya todo el mundo se lo sabe. Ahí van los tips. Agüita tibia. Es una agüita tibia. Es una técnica de ayurveda que existe durante muchísimos años. En la mañana. El limón limpia el hígado. Ok. Ok. Por eso tienen que ser el hígado todos los días. Y aunque parezca ácido, el pH del limón es alcalino. La alcalinidad ayuda a abrir los canales de desintoxicación del cuerpo. Guau. Entonces, cuando tú lo tomas en ayunas, automáticamente estás limpiando todo tu sistema digestivo, preparándolo para la digestión del desayuno y ayudando al hígado a limpiar las toxinas que se generaron en la noche. Oye, qué interesante. A ver, entonces, yo me levanto por la mañana, es un vasito con agua tibia, dices. No se llega a caliente. No quiero caliente. Con un limón. Sí, puede ser al tiempo, ¿me entiendes? Total, así, tal cual. No azúcar, nada, sal, nada. No, no, no. Puro limón con el agua. Sí, le puedes poner una pizca de pimienta cayenne. Ajá. Y quita la bucosidad. Oye, hombre, buenísimo, qué bárbaro, súper receta. ¿Qué más? Y jengibre. A ver, qué más, qué emoción, ¿no es eso? A ver, qué más. Pues bueno, son hábitos que puedes ir metiendo en tu estilo de vida. Luego tal vez un jugo verde, luego también. Y vas poco a poco. Lo que a mí me interesa es que la gente no lo deje de hacer. Claro. Que aprendan y que lo hagan. Por eso me gusta educar. Porque hay que aprender. No es una dieta y ya acabé de la dieta y ahora qué hago, ¿no? Ahora subo otros 10 kilos. Entonces es que no. Además las dietas generalmente te matan el músculo, o sea, te quitan el músculo y te bajan en agua. Yo jamás les bajo el músculo. A mí me interesa que la gente tenga buen músculo, no muchísimo, ¿no? Lo que es para cada tipo de cuerpo. Claro. Y ese músculo acelera el metabolismo. Sobre todo nosotros en las mujeres lo perdemos a partir de los 30 años. Si no empezamos a movernos de alguna manera, lo que sea, lo que sea, movernos y hacer músculo, nuestro metabolismo baja. Y aparte del metabolismo, también el músculo es un gran soporte para toda la estructura ósea, para toda la movilidad. Y aparte, acuérdense que si nos movemos correctamente, también así como estamos flexibles en el cuerpo, estamos flexibles en la mente y en las emociones. Por supuesto. O sea, la salud integral va hacia todo. O sea, a lo mejor la puerta de entrada es la alimentación y los hábitos, pero también hay que recordar que tienen un impacto en las emociones y en los pensamientos. Y eso tiene que ver con tus conductas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta. De hecho, fíjate que yo creo que te pasa, nos ha pasado a todos, ¿no? A ver, te pasa a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo seguramente. Te levantas un día por la mañana y de repente, o a la hora que te levantes. Cada quien tiene sus horarios. Sus horarios. Y de repente, bueno, te levantas por la mañana y si tuviste una pachanga un día anterior donde ingeriste bebidas alcohólicas, donde estuviste desgastándote porque estuviste bailando, físicamente haciendo esfuerzos y todo esto, y tratando con mucha gente y tal, ¿no? Ya ves que eso ni se nos da a los mexicanos, ¿verdad? Ni nos gusta la pachanga, ¿no? Y de repente a otra vez te levantas como muy cansado, ¿no? Es como muy normal, es como natural, ¿no? Que te levantas como cansado, agobiado y tal. Si te desvelaste igual, te levantas con mucha sed, etcétera, etcétera. Entonces, si empiezas a comer de manera adecuada durante este periodo, durante este día, empezando con el limoncito este que me está diciendo Ana a lo mejor, así buenísimo, seguramente a mediodía vas a estar muy bien. Ahí me sucede todo el tiempo. De repente, de repente sí estoy un poco cansado, yo me desvelo mucho. Me desvelo mucho porque luego estoy trabajando hasta las dos o tres de la mañana, ¿no? Entonces, pero, y me levanto a las siete, ocho de la mañana. Entonces, empiezo mi día a esa hora y voy al gimnasio y hago cosas y tal. Entonces, ya para esta hora, de repente ya me siento un poco cansado. Entonces, tengo que meterle a mi cuerpo alimentos que me generen y que me den energía. Esto es posible. Sí, pero el ideal sería que sea de otras fuentes. Yo te balconeo mucho porque te echabas tus pasteles deliciosos. Que ahora es mejor, no sé, tu tecito de jengibre o un shot de diferentes cosas. Que igual te dan energía, pero diferentes. Sí, y ver un poco también. Y ver verduras verdes y lechugas y cosas verdes y tal. Algo del detox. Tú comentabas hace rato, Ana, algo sobre el detox. A ver, platíquenos. Sí, lo que quería agregar ahorita, Ana, más rápido. Justo. Tu nivel de estrés también, ¿eh? Es importante porque tu nivel de estrés también te sube el cortisol. Y el cortisol es una hormona glucocorticoide que también afecta el nivel de insulina, ¿eh? Y por eso es el antojito del azúcar. Entonces, luego hay como hierbas muy buenas, que son adaptogénicas, que te ayudan a mantener ese cortisol y ese estrés bajo. Bajo. Buenísimo. Tú que no duermes, o sea, no duermes lo suficiente, en teoría son ocho horas, lo que te parece de dormir y descansar. Pues deberías saber tu nivel de estrés también que está ocasionando en tu vida. Porque sí, físicamente, sí tienes, sí hay un tema, sí existe físicamente un tema. Sí, me apuesto. Voy a ir con Ana Carralde, me queda clarísimo. Fíjate, ya tiene un cliente más aquí, Ana. Me queda claro, o sea. Bueno, del detox, querías que te platicara. ¿Qué quieres saber? Bueno, el detox yo lo manejo mucho y cuando se lo pongo a las personas les explico que es muy importante que tengamos los cinco órganos del cuerpo involucrados en estos procesos de detox, ¿no? ¿Cuáles son los cinco órganos más importantes? Es el riñón, el hígado es el más importante, el colon. La piel y los pulmones. Entonces, cuando yo pongo un detox, me concentro mucho en estos órganos. En estos órganos, claro. Sí, porque el filtro del coche lo puedes cambiar. Tus filtros no los cambias. Hay que estarlos limpiando constantemente porque constantemente estamos rodeados de toxinas y es inevitable. Tampoco te vas a esconder en una burbuja y ya no como nada, ya no hago nada. Tampoco se puede vivir así. De acuerdo, de acuerdo. Pero hay que ayudar al cuerpo a limpiar esos procesos, ¿no? Entonces, este, el detox lo que hace es, este, limpia el cuerpo, lo repara y lo nutre. Yo no estoy de acuerdo con esos planes de desintoxicación de dietas de jugos. La verdad, yo no estoy de acuerdo, perdón, pero esa es mi manera de pensar. Sí, sí. Tampoco el del sirope estoy de acuerdo porque el cuerpo de la persona no está en las condiciones de salud para hacer un shock de ese nivel. Sí. Entran en un tema que se llama crisis de salud, que es el health crisis, como lo estoy estudiando ahorita en medicina funcional allá en Estados Unidos. Entonces, el hígado es un órgano que tiene dos fases de desintoxicación y las dos fases necesitan aminoácidos de la proteína para desintoxicar. Los necesita, empezando por el glutatión. El glutatión es uno de los antioxidantes más importantes que tiene el hígado y es un tripéptido. Necesita cisteína, glicina y glutamato, que eso viene de la proteína animal. Pero entonces nosotros pensamos, ah, ya no como nada de proteína o te puedes ayudar igual y si eres vegano, pues ayudo con algunas espirulinas, tipo algunos tipos de proteínas. Pues hay formas. Vegetales. Pero si vas a hacer una limpieza, hazlo con un cuerpo nutrido porque el cuerpo utiliza muchísima energía cuando está limpiando. Porque no nada más traemos, no traemos metales pesados, mercurio, plomo, arsénico, traemos químicos, pesticidas, conservadores, traemos sensibilidad a alimentos, al gluten, a los lácteos, traemos estrés, traemos nuestras propias toxinas dentro que producen nuestras bacterias. Nuestra flora produce sus propias bacterias. Luego incluso si no vas al baño, la gente le da pena hablar de esto, pero a ver, tu colon es un órgano que si no vas al baño diario, por lo menos dos veces al día, se llama autotoximia, o sea, es real. El cuerpo vuelve a absorber las toxinas. Entonces hay que tomar eso. Eso hace muchísimo daño, imagínate. Pues, oye, ¿cuánta gente hay que no va al baño? Porque la gente no toma agua suficiente, no se hidrata. Hidratación. No hay fibra suficiente, estamos de acuerdo, entonces el colon está inflamado y está constantemente absorbiendo toxinas, ¿no? Y luego lo que pasa con estos detox que son de hud, que no están bien hechos, mueves toxinas, el cuerpo no las elimina porque no tiene la capacidad, tú los vuelves a absorber. Ponte tú que tú traes mercurio por ahí, porque comes mucho atún y vas al sashimi. Ajá, traes tus niveles de mercurio altos. Sí, además, ¿a dónde crees que se va ese mercurio cuando ya lo moviste? Se va el cerebro, porque el cerebro es un órgano graso, que es grasa, las toxinas se van a la grasa. De hecho, ahí están, ¿eh? En la grasa. No, hombre, interesantísimo. La verdad es que no creo que nos alcanza este programa para todo lo que tenemos que platicar con Ana. Vámonos a Mundo Coaching. Mundo Coaching y regresamos con Ana Carvales, está buenísimo. Oigan, estoy. Y bueno, bienvenidos a Mundo Coaching. Esta semana comentarte. Bueno, tuvimos este fin de semana la certificación, la novena generación ya en la certificación en Master Coaching Internacional. Quedamos aquí en ICS Smart Coaching. Y quiero decirles que estuvo, padrísima, un grupo de verdad bien interesante, bien bonito. Bienvenidos nuevos coaches, bienvenidos a la nueva certificación. Quiero decirte que debido al éxito de esta certificación que estamos teniendo, y gracias al apoyo y gracias al esfuerzo y gracias a toda la buena vibra de estos nuevos coaches que me han insistido, que me han comentado y que además, bueno, pues obviamente se ha generado algo bien bonito, pues tenemos precisamente este año, esta generación, la novena, era la última generación de este año. Hago oficialmente el anuncio el día de hoy. Tenemos una décima generación antes de que termine el dos mil, el dos mil quince. Así que bueno, si por alguna razón te quedaste afuera, hay como, bueno, hay varias, no digo cuántas, pero hay varias personas que quedaron afuera. Julio, ahora sí en la próxima de verdad, porque ya no me alcanzó el tiempo y tal, y las vacaciones y lo que sea. Nos vemos en octubre. El viernes 23 de octubre comenzamos la décima generación en ICS Smart Coaching para Coaching Internacional. Así que bueno, Mundo Coaching tendría, podría hacerte muchas más noticias de Mundo Coaching, hay muchas más cosas, viene ya el coaching financiero, viene ya el taller de programación neurolingüística en el colegio y hay muchas cosas, pero a mí la verdad me gustaría seguir platicando con Ana Carrar porque este programa está bastante interesante con lo que tiene que ver con salud, que por cierto, ya pronto vamos a tener el tuyo, Marta, también de salud en el Colegio Internacional. En el segundo módulo. Ya, ya muy pronto, primero Dios. Bueno, pues nos estamos viendo, esto fue Mundo Coaching esta semana. Gracias, gracias por su confianza, coaches. Los que no son coaches, pues que esperan, ya te están pidiendo el coaching para todo. Así que nos vemos pronto, la siguiente semana Mundo Coaching. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí detrás de Ahora sí, aquí Behind the Scenes, ¿no? Este, platicando con Ana, con Anita, ya va a ser Anita, ¿eh? O sea, ya se va a quedar aquí el programa. Una cápsula cada martes con Ana Carrar, la vamos a invitar aquí yo creo, a ver qué sale de esto. Qué lindo, gracias. A ver qué sale de esto, porque, caray, o sea, tú la tienes aquí, yo la tengo aquí de cerquita, Marta, la tenemos aquí enfrente a Ana. Una piel, ¿no? Ay, guau, qué lindo. No, bueno, o sea, de verdad, impresionante. Un semblante, una piel, o sea, se ve que la mujer está bien, bien realmente, bien alimentada, bien cuidada, venga. A ver qué nos quieres comentar. Y con lo congruente, ¿no? Muy congruente, con lo que haces. Con lo que haces salud, claro. Me ha costado porque yo también hace seis años me enfermé de enfermedad celíaca, pero bueno. Los quiero invitar el 5 de septiembre. Por favor, acompáñenme. Va a venir el doctor Alejandro Younger. Es uno de mis maestros. Yo me certifique con él en este tema de detox. Y él va a hablar un poco de todo lo que es estilo de vida, hábitos, salud, tanto mental, emocional, como de alimentos. Me encantaría que estuvieran ahí conmigo. Vayan a la página de alternativa.life. Ahí pueden registrarse y comprar su boleto. Va a haber firma de libros, voy a estar yo, va a estar Tatiana, va a haber muchos patrocinadores padrísimos que nos apoyan. Y se me hace un buen comienzo para empezar a cambiar algunos hábitos de la vida cada quien, ¿no? Como sienta que lo tiene que hacer. Claro. Oye, pues buenísimo. Oye, Ana, muchas gracias. Ya estamos escuchando todos. 5 de septiembre, ¿en dónde? Es en el Westing de Santa Fe. En el Westing Santa Fe. A las 10 empieza. ¿A qué hora? A las 10 a 1. Dura 3 horas la plática. Ok. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, Westing Santa Fe, el 5 de septiembre. No puedes faltar si quieres mejorar en relación, obviamente, a tu salud, tu vida. Vámonos a corte. Vámonos a corte, Marta. Vámonos a corte. Y regresamos. Vámonos a corte. Gracias por ver el video. 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 Es una bomba, puede ser una bomba para el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está recomendado el libro de la semana. Se llama Alimentación Consciente de Susan Powell. Espero que lo tengas, espero que lo compres, espero que lo adquieras y espero que lo leas. Sobre todo y lo más importante, que lo apliques. Este fue el libro de la semana. Continuamos, gracias. Gracias. Gracias, producer. Un saludo a nuestros producers. Magda y Eric, gracias por hacer todo esto posible. Bueno, pues, quiero presentarles a nuestra siguiente invitada al día de hoy. Ya viene a platicarnos un poquito sobre su película. Esta vez no va a haber trailer de la semana porque no está listo, pero va a haber de todas maneras un anuncio de una película. Y les traje a la actriz que tiene en esta película. Esa actriz se llama Diana Carranza. Y bueno, Diana, bienvenida. Ay, pues, muchas gracias. No, la verdad que estoy feliz aquí en este programa, aprendiendo muchísimo. Y tengo muchas dudas, ¿eh? Que ahorita les voy a preguntar, este, para que me instruyan, ¿no? Me instruyan. Ana, antes de las preguntas y de las dudas. ¿Cuál es tu película? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo viene? ¿De qué va? Platiquemos. Bueno, pues, es una película que Primero Dios se va a estrenar en el mes de octubre. Actúan Luis Felipe Tobar, Edgar Vivar, Rogelio Guerra, Carlo Guerra, que es el protagonista de esta historia y es el hijo de Rogelio Guerra. Y se filmó toda en Toluca. Es una película independiente, se llama Antes que Amanezca. Y combina los géneros de suspenso, drama y acción. Entonces, hay que apoyar el cine mexicano. Y realmente es una historia maravillosa, maravillosa, que no se la pueden perder. Es suspenso y les voy a dar, este, un poquito más de información. Es del tema de vampiros. Entonces, vayan porque está maravillosa. Realmente, la fotografía, la historia, el guión, todo, maravilloso. Vampiros mexican vampires, como el vampiro fronterizo, ¿así va a ser la onda? No, 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 tienes que ir a verla para que después descubras, ¿no? En la trama, por quién es ahí, este, quién es la trama. ¿Tú qué papel haces ahí? ¿Es vampiro como los vampiros que conocemos o vampiro emocional? Ah, no, como los vampiros que conocemos. Los vampiros emocionales son otros, pero también andan por ahí. ¿Cuál es tu papel ahí en la película? Este, bueno, mi papel, este, soy la pareja del protagonista, entonces... ¿Es un vampiro o algo así o...? No, no te puedo decir, tienes que ir a verla. No, no puedo aquí revelar información, pero... Ok, ok. Pero realmente el guión es de Miguel Ángel Vega, es un director de Culiacán, y realmente él se acercó directamente con los personajes que él quería trabajar, tanto con los actores, con Luis Felipe Tobar, aquí está el guión, léelo. O sea, él tenía identificado con quién quería trabajar para este proyecto. Y así fue, es un proyecto independiente. También, este, a la mitad del proyecto resulta que iba como actriz y después terminé también siendo productora. Entonces, toda una grata experiencia en donde la vida te pone para seguir aprendiendo y resulta que terminamos como productora también de este proyecto, al cual, pues, les hago la más cordial invitación en octubre para que no dejen de asistir al cine y apoyar al cine mexicano. ¿Cómo se llama la película? Antes que amanezca. Antes que amanezca. Antes que amanezca. Suspenso, drama y acción. Y vampiros mexicanos. Vampiros. Recuerda. Vampiros, hay un vampiro guapetón. Pero no les puedo dar más información. Ya estuvo, ya. Sí, con eso. Que me chupe la primera fila. Ay, sí. Que me chupe, que me chupe. Dios mío. Bueno. Les dije aquí el cuellito, ¿eh? Yo también dije que las salieron y yo. Sí. Bueno, bueno, bueno. Este, a ver, pero, oye, Diana, ¿dónde encontramos, Diana? Me encuentran en Facebook como Diana Carranza o en Twitter como Diana C, guión bajo, actriz. Guión bajo. Para seguir proyectos en teatro, en cine y en televisión, ahí. Ahí estamos tuiteando la información. Perfecto. Además, ¿has tenido apariciones en TV Azteca y? Sí, en TV Azteca. En TV Azteca, teatro independiente, sí, lo que callamos, cada quien su santo, hay algunas participaciones también y teatro independiente y cine. ¿Ahorita estás en algún teatro o todavía? No, ahorita estoy, este, por estrenar una obra de teatro, ya vendré después para invitarlos, este, darles horarios y todo. Ahorita estoy en ensayos todavía, pero, pero ya les daré la información exacta. Yo aquí aprovechando, ¿verdad? Otra vez que me inviten. Que nos inviten al ensayo, pues, bueno, digo. Claro que sí. Sí, claro. Buenísimo, buenísimo, Diana. Gracias. Como no te vayas, Diana, quédate con nosotros. Creo que, este, no está padre. Sí, no, sí, tengo muchas preguntas. Claro, estoy fascinada y todo. ¿Quieres hacer alguna pregunta, de hecho, a Ana, por ejemplo? Sí, claro que sí. Sí, Ana, y sí, muchas. Bueno, este, una de las primeras preguntas que tengo como actriz, este, siempre, de alguna manera, el trabajo físico es importante, ¿no? En que te puede dar, no sé, más apertura en cuanto a perfiles y en cuanto a personajes y todo. Lo que yo hago es crossfit, pero dentro del crossfit, por ejemplo, recomiendan ciertas inyecciones de alcachofa. Entonces, ¿qué tan saludable es esto para eliminar la grasa del cuerpo? Entonces, bueno, esta es una de mis preguntas. Entonces, cuéntame. No, yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Las dos expertas fue un anime? No, hay muchos casos de gente que se ha dañado la tiroides por estas famosas, ni siquiera inyecciones, cápsulas de alcachofa. Que estuvieron como de moda, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas. Es que, bueno, para estar flacas podemos hacer mil cosas y no es, o sea, no significa que sea sano. Yo te puedo bajar la grasa sanamente, o sea, bien. Con comida. Muy bien. Y con comida de manera sana. Si tú estás bien nutrida, el cuerpo te va a llevar a comer lo que necesitas. O sea, hay un punto donde puedes decir, ya no quiero más porque ya no tienes hambre. Muchas veces, o sea, tenemos como la onda de querer comer más porque estamos desnutridos. Entonces, el cuerpo es tan sabio que sigue buscando el nutriente que nos hace falta como señal de hambre. Pero la realidad es que sí hay que aprender a estar bien balanceados. A veces nos estamos nutriendo adecuadamente, pero estamos tan intoxicados que el cuerpo no puede absorber bien los nutrientes. Entonces, hay que estarle jugando entre desintoxicarnos y estarnos nutriendo adecuadamente. Entonces, es que es limpiar, reparar y nutrir. Cada cuando es importante desintoxicarse a la persona. Todos los días. Cuando te duermen. Así, hacer como un detox, así fuerte. Híjole. Uno fuerte, dos veces al año, junto con colónicos y otro tipo de cosas para ayudar a eliminar las toxinas. Cada cuatro, cada cinco meses. No, dos veces al año. Dos veces al año, uno fuerte. Los que yo manejo de 21 días, de clean. Sí, siempre fundirás. Después tengo de siete días, que puedes estar haciendo ocho al año. Y yo les enseño a la gente a vivir de cierta manera clean y balanceada, sin que tampoco se obsesionen. A mí no me gusta, de veras, porque yo también salgo a comer y a veces también me gusta echarme mi mezcal y a veces también me gusta echarme mi postre, porque también es parte de la vida el disfruto. Exacto. Sí, por supuesto. Entonces, a mí, la verdad, siendo sinceras, a veces sí me como mis palomitas en el cine y sé que igual me van a inflamar, pero al día siguiente vuelvo a retomar. Claro. Es un balance en la vida, en todo. De eso se trata. No podemos irnos al extremo de ninguna cosa. De ninguna cosa. Yo así lo creo. Acuérdense que el plato también tiene que ver, así como es nuestro plato, es nuestro micro universo del macro universo. Si estamos restringiéndonos, nunca palomitas en el cine, nunca mi mezcal, nunca mis postres, ¿en qué otras áreas de tu vida te estás restringiendo? Nunca mi mezcal. A mí también me gusta el mezcal. A todos los aquí presentes. Yo uso mezcal. No, a mí la verdad es que no me gusta el mezcal, pero yo las apoyo. Te estás restringiendo. Claro, entonces, o sea, hay que vivirlo más apegado a un punto de equilibrio, pero también permitirte esas cosas. Aquí la producen, dice que también le gusta el mezcal, ¿eh? Bienvenida. Bien por ti, por nosotros. Si no caes en lo que es el comer emocionalmente, ¿no? Claro. El pinching. Ah, ok. Qué interesante. Entonces, hacer esas pequeñas limpiezas, a veces dos o dos veces al año como mínimo, las que son largas, las que son fuertes. Las que son muy profundas, ¿no? Las profundas, y hacer al menos ocho, decías, al año también. De las de siete días, y llevar una dieta, una alimentación, pues, sana. Y procurar que todos los días, tu cuerpo en la noche, al descansar, que sea un sueño profundo, reparador y placentero, porque eso va a generar que tu cuerpo active sus propios mecanismos de desintoxicación. Lo que pasa es que, honestamente, muchas veces nosotros, me incluyo, no nos permitimos el descansar adecuadamente. Sí, caray. Sí, caray. A la otra telita. A ver, ¿qué podríamos decir a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo ahora, Ana, con respecto a este tipo de alimentación? ¿Hay algún tipo, ese tipo, por ejemplo, del limoncito con el agua caliente, te visitan en la mañana, es todo maravilloso. Para que empiecen como a introducirse a este mundo, introducirse a este mundo de la salud física, de la salud emocional, de la salud integral, y que empiecen a comer mejor. ¿Algún tip que puedas dar? Sí, otra cosa fácil que pueden, tal vez, incluir es el vinagre de manzana, el que es como en crudo, se va a teorizar, a mí me gusta mucho, tiene muchos beneficios de salud, el vinagre de manzana. Se lo pueden tomar, ya sea en un caballito con tantita agua, antes de la comida, ayuda a la digestión, porque promueve la producción del ácido clorídico en el estómago, que eso rompe los alimentos, y llegan bien al intestino delgado. Vinagre de manzana. ¿En desayuno, comida y cena, o solo en comida? Yo creo que prueba primero a la comida, ¿no? Y vamos a ver cómo te vas sintiendo, se lo puedes echar a tu ensalada también, como parte del aderezo. Y eso, la otra es, ya no tomen aderezos procesados. No, comerciales. No, no, no. Exactamente. Hay que fabricarlos nosotros, o sea. A ver, Diana, tú tenías más preguntas. Ah, otra duda, sí, este, pues, hoy no, muchas, pero bueno, aquí les va otra. Venga, venga, venga. Hay, este, eh, no sé, me ha llegado cierta información de tratamientos que quitan, bueno, sí me lo comentaron, la alcalinidad de la sangre y con eso se evitan las enfermedades. ¿Esto realmente es bueno? No, es pésimo. ¿Existe o es pésimo? La alcalinidad de la sangre tiene que estar. A lo mejor te dijeron quitar la acidez. O promueven la alcalinidad. Quitar la acidez, perdón. Ah, sí, yo dije no. No, perdón, perdón. Quitar la acidez. No, quitar la acidez. Para evitar las enfermedades. Pero lo puedes hacer con alimentos y con el estilo de vida. Creo que te iba a preguntar qué tratamientos, o sea, porque... Sí, bueno, he escuchado. El tipo de la agüita, eso es alcalino. Muy bien. Un jugo verde es alcalino. Yo tengo una receta de agua alcalina hidratante que tomas todo el día, te está ayudando a estar alcalina. Muy bien. Aprender a meditar y técnicas de relajación profunda te ayudan a alcalinizar el cuerpo también. Muy bien. Nunca hay que irnos al extremo tampoco de pura alcalinidad. No, porque también no es. Tampoco es bueno. Ok. Sino mantener, bueno, ese equilibrio, ¿no? En todos los aspectos. Ajá. Pero como siempre tenemos más acidez por todos lados, ¿no? Por las toxinas, por el estrés, por todo lo que comemos, entonces siempre es bueno meter más alimentos alcalinos. Siempre. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y dónde podría encontrarte, Ana? Este, no sé, aquí un teléfono, un correo o algo. Sí, claro. Igual para las personas que nos ven también yo acá. Mi mail es anap.carral. Ajá. Gmail. Este, anótenle, anótenle, por favor. A ver, Ana, ¿cuál es tu correo? Ana, ¿cuál es tu correo? Te van a empezar a contactar aquí a todos los que nos están viendo. Anape.carral.gmail.com o ana-carral.yahoo.com. Mi Twitter es arroba anapaulacarral y mi Facebook también es anapaulacarral. También en Facebook. Sí, también ahí subo artículos, todo, todo. O sea, muchísima información. ¿Dónde te encontremos algún consultor o algún lugar físico? Sí, sí, estoy en Santa Fe. Ahí doy las terapias de clean y, bueno, lo que cada persona necesite en estos momentos. Póngase en contacto con Ana a través de los correos electrónicos que nos acaba de dar, a través de su Facebook. Es muy fácil encontrarla en Facebook. De hecho, yo la pude encontrar bien rápido. Entonces, póngase en contacto con Ana para que vayan ahí a su consultorio. Y, bueno, pues, obviamente pueden seguir un régimen que les pueda ayudar. Perfecto. Más que un régimen, yo lo veo como un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida. La entrada a un estilo de vida. Habituarse a un estilo de vida. Es un programa, todo un cambio. O sea, es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Para agarrar un nuevo estilo de vida que ya es permanente. O sea, no hay que hacer un sistema de alimentación que empieza y termina, porque entonces vuelves a regresar a lo mismo. El ideal es aceptar que hay que transformar tus hábitos y la manera en la que comes y la manera en la que te relacionas con lo que comes. Y estar contando más nutrientes en lugar de calorías. O sea, son muchas cosas. Y tenerle paciencia a tu cuerpo, ¿eh? Porque hay que tenerle paciencia a tu cuerpo. Y lo que hablamos, que ya no hablamos, que decías, que decíamos, hay que aceptar el cuerpo que tenemos, ¿no? Que eso a Julio le encantó. Sí. Que te enojó. Sí, porque ponen estereotipos de mujeres a los que nos tenemos que parecer y encajar todas, y no todas somos iguales. Entonces, también aceptar esa parte de cómo es tu cuerpo, qué necesita tu cuerpo, a ti cómo te gusta verte. Claro. ¿Me entiendes? Eso es parte de la aceptación, cara, y también es hacer paz contigo en eso. Ajá. No, y en varones también se da, ¿eh? O sea, se da igual en varones que en mujeres. Los hombres, y yo conozco muchísimos amigos que dan al gimnasio y que todo el tiempo están metiendo sanabólicos, esteroides y cosas porque quieren verse siempre súper fuertes, ¿no? Y todos llenos de pelotas por todos lados, ¿no? Porque dicen que les gustan más a las muchachas así. Muchachas que siguen a los chicos súper musculosos no saben qué daños están haciendo estos cuates por estarse metiendo todas estas cosas. Ahí se los dejo. ¿O estoy equivocando? Hay de todo. Hay muchos musculosos que no se inyectan tantas cosas, pero así es. No, ya no, de los que se las inyectan. Ah, sí, no, súper daño. Sí, sí, sí. Súper daño, ¿verdad? Sí. Y no sé, bueno, es cada quien. A mí no me gustan así ya tan boludos. Y la verdad, la salud interna refleja tu salud ex, cara. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, pues vamos a hablar del programa. Yo les agradezco mucho que estén con nosotros. Finalmente, Ana nos va a acompañar en otra ocasión aquí porque está buenísimo todo lo que trae. Somos fans. Ya tiene aquí todos. Fans de Ana. Nuevos fans aquí todos. Seamos los fans de Ana. Sí. Ahora vamos a tener un nuevo programa en Cochina de los fans de Ana, entonces. Porque está buenísimo esto de la salud integral. Visto desde esa perspectiva emocional, mental, hasta espiritual. O sea, y además obviamente física, que nos permita llegar obviamente a mejores niveles de éxito. Si tú estás sano interiormente, evidentemente se va a reflejar hacia afuera. Y por supuesto vas a tener energía, la mente más clara y muchas cosas mejores para poder generar estos niveles de éxito o esta calidad de vida o elevar estos estándares como tú los quieres hacer. Eso definitivamente. Por última vez les voy a preguntar a todas nuestras invitadas el día de hoy dónde las encontramos. Diana, ¿dónde te encontramos? En mi Facebook, Diana Carranza o en mi Twitter, Diana C guión bajo actriz, ahí me pueden encontrar. Ahí estaré platicando de la obra de teatro que estoy por estrenar. Sí, y que nos va a dar unos pases para la película. Ah, también, también. A la alfombra roja, vámonos todos. A la alfombra roja, conste. Fiesta, fiesta. Ya quedó. Muy bien. Aquí en Cochira el desnudo nos va a invitar a la alfombra roja. Claro que sí, a la alfombra roja. Ok, va. Gracias, gracias, Diana. A ti por la invitación, muchas gracias. Y muy interesante todo. Y claro que se puede cambiar de hábitos con compromiso, esfuerzo, podemos lograr ese equilibrio interno que se va a reflejar en lo exterior, como bien comentan. Diana, muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Bienvenida al programa. Ana, ¿dónde te encontramos? De nuevo. De nuevo, ¿dónde? Otra vez, sin trabarme, ¿verdad? anap.carral arroba gmail.com o ana-carral arroba yahoo.com Mi Twitter es arroba anapaulacarral o mi Facebook es anapaulacarral. Y los espero el 5 de septiembre en el evento de Alejandro Younger. Vayan a alternativa.live, ahí se registran y ahí compran el boleto. No me fallen, ¿eh? Gracias. Ahí vamos a estar todo cochinado, desnudo, alternativa.live. Marta, ¿dónde te encontramos? En Twitter estoy como mayer-marta y en Facebook como martamayer. Y Marta, bueno, Marta, aquí nuestra coach consentida va a estar con nosotros en los siguientes programas. ¿Es así? Claro. Ah, perfecto. Bien. Bueno, te recuerdo nuestras redes sociales, Coaching al Desnudo en Facebook, arroba Coaching al Desnudo en Twitter y ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coaching Integrativo en Facebook. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Por favor, pon tus comentarios en los sitios, pon los comentarios en las redes, dinos de qué temas quieres que hablemos aquí en Coaching al Desnudo, el espacio honesto de coaching y lo vamos a hacer con todo gusto. Por lo pronto, yo voy a encargarme de que estas muchachas nos acompañen en algún otro programa. Te agradezco mucho el día de hoy. Marta, gracias. Gracias, coach. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Radio TV.mx presento. Radio TV.mx Los u Budes 10fit.mx P.mx 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 Gracias.